Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura. Pocos en El Salvador tienen talento para cantar, pero Henry nació para deleitar con su voz. De hecho, nos contó que primero cantó y después habló. Y me llevaban al parque zoológico, yo iba en la ventana del bus, yo iba a estar hallando comerciales de televisión. Entonces eso me llamó la atención, pero pasó inadvertido. A los 14 años comenzó su historia musical. En su adolescencia le abrieron las puertas de varias orquestas nacionales. En el 2008 abandonó su carrera de periodista para dedicarse a la música. No me deja verte, debe caer, por obra del amor. Estábamos conociendo su historia y sonó el teléfono. Era un pedido de los Hot Toys. Un hot dog con varias especialidades. Y una cebolla rosada que le da un sabor peculiar, dice Henry Mejía. A finales de 2019 compró el carrito sin saber que este año sería su salvavidas. Desde la pandemia, los eventos sociales y restaurantes quedaron suspendidos y él necesitaba ingresos para su hogar. La angustia no cerró su mente, al contrario, lo hizo emprender. A veces uno no tiene idea de que algo que a lo mejor no le ha dado tanta importancia puede llegar a convertirse en herramienta primaria para la subsistencia. Y así ha sido, pues de aquí hemos estado sobreviviendo. Obviamente a veces es difícil, como en cualquier negocio hay días buenos y días no tan buenos. Lo importante es tener fe también en Dios, que se sale adelante y Él nunca nos abandona. Y así vamos saliendo a flote de los problemas. La sala de su casa la convirtió en la cocina, o como él la llama, la base de operaciones. Su meta es crecer y rentar un local más amplio. Pero no solo él se beneficia con el negocio, ha dado la oportunidad a cuatro personas más. Donde yo estaba definitivamente cerró el 11 y todo el mundo para su casa también. Y bueno, debido a eso, él me dio trabajo aquí. Yo puedo dar el testimonio de que, digamosle, durante toda la pandemia muchas personas pues o les quitaron su trabajo o sencillamente no pudieron llegar a su trabajo por la cuestión de lo de los buses, ¿verdad? O por algún otro motivo, pero en mi caso yo siempre me mantuve durante toda la pandemia en movimiento con el motillo, gracias a Dios. Con la reapertura económica espera con ansias volver a sus escenarios y los fotois abrieron para quedarse. Con imágenes de Douglas Ramos para El Noticiero, Lidia Magaña.